¿Cómo Nelson ha empezado febrero? Los dos arieles, ¿cómo estamos? Ya está, ya está. Nelson, ¿el clima está pegajoso, pringoso? Está pringoso, pringoso. Está pringoso desde la mañana, ¿sí? Sí, sí. Desde la mañana, sí que me tocó caminar un rato por la ciudad y estaba ahí pringoso. 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 Es correcto decir pringoso. Sí, sí, se sentía. Yo quería saber... Sí, sí, se sentía, así que estaba... Se siente, se siente. A la espera de la lluvia, como dijo José Bianco, que llega hoy a la noche. Sí. Y a la noche y a la madrugada. Lo anticipó José Bianco. Así que estamos esperando eso. Tormentas durante toda la madrugada y hasta la mañana y la tarde-noche con lluvia, pero no con tormenta. Y el viernes lo mismo. Y con fresco. Sí, una máxima de 27 grados. Mirá qué bueno. Invierno. Invierno. Invierno, claro. Mirá, mirá, mirá. Si a ustedes les gusta el verano, no sé cómo pueden estar todos pringosos. Totalmente, totalmente. Una cosa que nos gusta, otra cosa que evitar las consecuencias y reconocer lo que genera. Yo creo que llueva, pero en lugares donde hay sequía. También, bueno, yo por supuesto. Pero a Nancy le encanta la lluvia. Me encanta la lluvia. Es una enamorada de la lluvia. Me encanta. Me gusta el frío. También. Mala persona. Como a Ignacio. Qué lindo el frío, por favor. Bueno, Nelson. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Viste el tema de la matanza? Sí, sí. Te escuché con Diego Balanzuela. Sí, sí, sí. Ahí está el de seguridad que se robaron hasta la gente. Sí, sí, sí. Se robaron a 500.000 personas. Sí, sí, sí. Impresionante. En este distrito. Bueno, nada que sorprenda, porque además, y como vos le decías, eso pone en duda si la mentira fue el censo este o el censo aquel. No es cierto, pero el censo aquel era del índice de Moreno y todo eso. Pero más claro, son cosas que pesan en plata y sin que el mexicanismo es capaz de todo. Es capaz de cualquier cosa. Absolutamente. Yo le quería preguntar al gobernador, que no dice nada. Bueno, claro, que estuvo reunido. Ayer estuvo esa cumbre ahí con, mirá, masa. Masa. De Pedro. Guado, sí. Gua, mamita. Máximo. Máximo, mami. Máximo. Qué yunta, diría la abuela, mamita. Qué yunta. Y no dijo nada el gobernador. Raro, raro. ¿Cómo le va a gobernador? Siempre está preocupado por los fondos. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Obviamente que le dijimos a Sergio Masa que si él quiere ser candidato, primero queremos ver los resultados y dependerá del visto bueno de la compañera jefa, Cristina. Claro, claro. Él no se puede mandar por sí solo como candidato. Bueno. Él lo entendió y siguió haciendo el asado. Lo hizo en camisa. Claro, claro. Hizo un asado en camisa. La misma camisa que tenía ayer, esa camisa tipo mantel que tenía. Sí, sí, sí. Pero no respondió la pregunta, me parece. Ay, Dios mío. ¿Cuál es la pregunta? Claro. ¿Qué opina de que hayan inflado 500.000 en 500.000 personas la matanza? Yo no estoy a cargo del INDEC, así que quedará preguntarle a Marco Labania, ¿no? No, no, Marco Labania presentó los números correctos. Vino con aire de renovación, de que todo iba a ser mejor, que era el sello de calidad y bueno. ¿Y usted no pudió preguntarle? No, no pudí, no pudí. Pero si lo hubiésemos hecho nosotros, seguramente hubiese dado muchísimos más argentinos. Claro, claro. Muchísimos más. Tres millones de personas vivían en la matanza. Sí, era por usted. Claro, claro. La acusación lo involucra a usted. Tenemos un riesgo, Nelson, estuve viendo que después de Provincia de Buenos Aires, Córdoba. Sí, correcto. Es la provincia más populosa. No es novedoso, ya había ocurrido la otra vez. Bueno, pero así votan después. Así claro. No, no votan. Vio cómo salió Esquieti hoy, ¿no? ¿Qué dijo Esquieti? Contra el juicio de la corte y todo. Claro. Ahora se hace el opositor, pero sí es más o menos de los nuestros. No se sabe. No, bueno. Miren si le votan. Que no se haga el opositor ahora, porque después nos vota todas las iniciativas en el Congreso. Miren si le votan. Los primeros dos añitos era bueno, y hay que sentarse a dialogar, no hay que interrumpir el Congreso. Le vota en contra en la Comisión de Juicio Político. Ay, 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 ay. Bueno, esa es una jugada de Alberto personal. ¿Cómo? No tiene nada que ver con la nuestra. Pero en todo esto. Nosotros le dijimos claramente en ese asado, bueno, no puede haber un apaso en el frente de todos. ¿Cómo que no? No hay un apaso. ¿Cómo no hay un apaso? No existe un apaso. ¿Quiere ser candidato a presidente? No, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Quiere asegurárselo. Me parece que tenemos que asegurarnos la provincia de Buenos Aires para que no vuelva la gobernadora a Vidal, que genera todo este caos, esos cuatro años de sacroso. ¿Cómo califica su gestión? ¿Es buena esta gestión? Eso lo va a calificar la gente. Bueno. Mirá, muchos decían, muchos decían, ¿cómo se muda de ciudad a provincia? Claro, claro. Y con un clio sacamos más de 14, 15 puntos. Bueno. Bueno. Sin distinguir que era naranja de mandarina en la ruta, pero así todo. Bueno. Habla más de la gente que usted. Bueno, por eso. Sacamos más de 15 puntos de diferencia. Lo que tenemos que reasegurar a la provincia es que no vuelva nunca jamás la ultraderecha al poder. Después, a nivel nación, bueno, será Alberto el candidato, será Guado. Hay muchos. Hay muchos, pero lo vamos a definir nosotros como corresponde democráticamente entre cuatro paredes. Escúcheme, en noviembre me perdió, en noviembre 21 en la elección. La gente votó en contra. Por muy poco. Sí, pero votó en contra. Eso con mucho platita. La verdad es que muchos esperaban que fuera mayor la diferencia, pero ahí nomás. Pero perdió. Pero perdió. Hasta que llegó el calefón. Emparejamos. Perdió. Saludamos a la gente de YouTube que ya estamos cerca de los dos mil. Impresionante, impresionante. Y que están pidiendo una entrevista mano a mano. Nos quieren sacar a nosotros, Nelson, del pelado Trebuca Kicillof. Uy, qué bueno. Que tiene preguntas, el pelado. Mamita, lo que sería eso. Claro. Hola, ¿cómo estás, Nacho? ¿Qué haces, pelado? ¿Cómo estabas, Nelson? Muy bien, ¿y vos cómo estás? ¿Cómo estás, Ariel? Hola. Hola, Nancy. Pelado. Hola, pelado, ¿qué tal? ¿Cómo vas, bien? No me molesta que me digan pelado, ¿eh? Sí, bueno, es lo que sos. Soy el pelado. Sí, sí, sí. Ahora soy el pelado de A24. Muy bien. No hay problema. Soy el pelado. Está bien. Bueno, lo tenés a Kicillof enfrente. ¿Qué le preguntás, pelado? El gobernador, ¿por qué es tan caradura y no reconoce que su gestión es un fracaso? A nivel económico, a nivel seguridad, a nivel instituciones. Pero es un... Muy buena pregunta, muy bien. Es tremendo. Me parece demasiado sesgada ya la... Claro. Más que una pregunta es una acusación. Bueno, no. No, me parece que no puedo contestar así. No, conteste. Yo no estoy frente a un tribunal. Esto parece un pelotón de fusilamiento. No, 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 no. Todo en los 70, así que era. No, me parece que... Usted no se quiere hacer cargo. Muy bien. La mitad de los chicos en la provincia que son pobres. Muy bien. Sí, datos. Sí, sí, datos. 60%. Muy bien. Son datos. Muy bien. 6 de cada 10 chicos son pobres. Muy bien. La provincia de Buenos Aires. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, hay que ver quién se auto percibe pobre, ¿no? No estigmaticemos tampoco. No todos se auto perciben pobres, ¿eh? O sea, pobre es el que auto percibe pobre. Pobre es el que se auto percibe, eso. O sea, si hubo una persona que no come y cree que no tiene hambre, esa persona no tiene hambre. Totalmente. Está bien alimentada. Sí. No comen todo el día y dice yo estoy bien alimentado, estoy bien alimentado, esa persona no tiene problema. Salvo que por ahí mira TN. Ay, por favor. Y lo viven. No puede pensar. Mira, la nación más. Pero usted... Entonces ahí sí, esa persona de clase baja se auto percibe de clase media alta porque mira esos canales de televisión. Y le hace creer que está todo mal, que es un desastre. Es medio raro. Estamos en un momento de temporada récord en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata. Todos los centros turísticos están abarrotados de gente. Estuve en Montehermoso hace poco. Hay dificultades para salir al exterior. Está hermoso. Bueno, a ver. En realidad hay una valoración del argentino, de la argentina, de la argentina, de las bondades turísticas que tenemos acá. Muchos de los que están veraneando no lo votan a usted, sépalo. Hay muchas personas, como dice Nelson, que no lo votan. Y que quieren tener la opción. Quieren optar. Quieren comparar. Quieren irse afuera. No todas las personas por ahí se sienten conformes. Muy bien la pregunta. Con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. No, digo, me parece, con todo respeto se lo digo. Se lo digo así, con todo respeto. Pelado, acá le dice uno, le dice Tomás que tuvo pelo usted cuando estaba en el diario hoy. En el diario hoy en la noticia de La Plata. Mirá, me conoce. En algún momento tuviste pelo. En algún momento tuviste pelo. En algún momento tuve. Perdí el pelo. Pero no la ganas de ser periodista. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, se nota mucho. Qué definición. Se nota mucho lo inclinada que está la balanza. No, no, no. ¿Te acordás? Llamaron a este sicario para que a mí me venga a complicar. Y no hablemos de la cantidad de escuelas que hemos inaugurado en estos casi cuatro años. ¿Cuántas? Cómo combatimos la pandemia, cómo vacunamos a todas y a todes, cómo sobrevivimos a la amenaza runner, cómo a pesar de que todos los fondos iban para Horacio Rodríguez Larreta, nosotros resistimos. Y cómo la matanza es un ejemplo, con su universidad, con su todes. Si no hubo clases para los chicos en la pandemia, no se acuerda la cantidad de meses. Porque los estuvimos cuidando. Por favor. Dice bichito que puso pata para arriba al capitalismo. Por favor. Los estuvimos cuidando. Por favor. Qué callado que está el ministro de Seguridad, Berni. Se lo quería decir, ¿no? Porque estamos en un momento donde la seguridad... Muy agudo. Muy preciso. No preocupa a todos. Hay vecinos que ya... 3 de febrero, por decir, una localidad que es de un intendente opositor. Valenzuela. Pero también sufre de la disimulidad. ¿Cómo le va? San Justo, La Matanza también. Ale. San Justo, La Matanza. También. Ahí también. ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? ¿Hacia dónde apuntas? ¿Qué te pasa? Respira. No, porque lo veo que hicieron con todo respeto, digo. Con todo respeto. Con todo respeto. Menos mal, sí. Me parece que él como que... ¿Qué? Ignora. Sigue viendo en otro lado. Tira la pelota para afuera. Tira la pelota para afuera. Entonces, gobernador, respóndale, ya que con nosotros no habla el gobernador. Es cierto, a nosotros no nos contestan. Respóndale a Tribut, sí. Me parece que ustedes acá están haciendo una reunión de Puntos por el Cambio. No. Esto parece... Se parece una... ¿Qué tiene que ver? Y a mí me quieren tirar a la hoguera. Eso se nota mucho. Se nota mucho que no hay equilibrio en esta radio. Y ahora lo trae a este payasito de turno, que es el pelado, para que me venga a patear a mí. Para que me venga a patear a mí. No lo está respetando. En ningún momento yo le dije petizo, ni enano, ni comunista, no le estoy... No, 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 porque después dicen pelados o fachos o gorilas. Simplemente le transmito lo que sufre el pueblo de la provincia de Buenos Aires. El gobernador, responda. Eso, eso. Claro, respóndale. Yo no voy a responder a una chicana barata. Muy. Parece que es una... Es lo mismo que nos dijo a nosotros cuando nos dio el único reportaje que ya ves en Radio Rivadavia. ¿Recordás ese reportaje? Sí. Por culpa de la buchona Beatriz. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Es muy memorable ese reportaje. Con el mail del mensaje de la mujer, mami. Fue tremendo. Es lo mismo. Usted no evolucionó. Recuérdelo brevemente, porque la gente no... Porque estábamos que le había mandado a Beatriz Salvo cuando había dicho que le habían ofrecido bajo la mesa la vacuna, que se le había ofrecido la mujer de Kicillof, y él que quería negar la cosa que no era la interpretación. Lo que pasa es que vos, Nelson, en ese momento, estabas en una campaña en contra de la Sputnik. Por favor. Clarísimo. Estabas a favor de los laboratorios, como Pfizer. Laboratorios. También ahí lo meten. Y nosotros queríamos poner... ¿Para qué? Innecesario, gobernador. Queríamos poner a una persona, supuestamente, comillas, comillas, prestigiosa, como Sarlo. Absolutamente prestigiosa. Con una vacuna para que nos haga publicidad buena. Gobernador. Le estábamos haciendo un favor, le estábamos dando años de vida, y bueno. Esta señora, desagradecida, tuvo que ir a TN, como siempre pasa, porque se ve que en TN aprovechan y ahí largan todo, como ayer Florencia Arieto, que le tiró un misil a Patricia Bullrich. Por eso vacunaron. Se ve que TN es el lugar donde todos los opositores se confiesan. Por eso vacunaron. Bueno, nosotros, cuando tenemos que plantear nuestras diferencias, lo hacemos en un asado. Ahora escúcheme. Y no se enteran. Por eso vacunaron anticipadamente. Ustedes comen asado, gobernador. Mirá qué bueno, ¿eh? Se trajo Samira al asado. Aumentó 35% en un asado. Se nos fue un asado. Lo trajo Samira al asado. Muy bien. Se nos fue un asado. Sí, claro. Ahí no juega, Franco Cángelo. Gracias, carnicería a la lonja. No, no, y en Quilmes, en Quilmes lo conocen, lo consiguen gratis, ¿eh? Vienen las vacas ahí en la calle. Bueno, para evitar intermediarios. Claro, claro. Pero evitamos los especuladores. Pero, gobernador, no respondió, hace 15 minutos lo estamos escuchando, no respondió una sola pregunta. Qué bueno que me escuchen, porque ustedes solamente, como una vez que fui al Juego Limpio, me acuerdo, no pude responder nada. No respondió nada. Porque Nelson todo el tiempo estaba interrumpiendo, interrumpiendo, y dando antes que nada su opinión, antes que una pregunta. Bueno, ya entiendo cuál es el ánimo, ya sé que le quieren hacer campaña de ritondos, bueno, resuelvan sus problemas. Nelson, yo creo que es el momento de convocar a alguien que lo pise. Los cagué, los cagué, lero, lero. Nosotros somos demasiado correctos, Nelson, y acá necesitamos la energía. Infantil, ¿eh? Un señor capaz. Muy infantil. Capaz de hasta patear mulas. A ver, ¿quién? ¿Quién puede ser? Acá lo están viendo. ¿Quién puede ser? A Alfredo, a don Alfredo. ¿Cuánto hace que no viene Alfredo? ¿Hace cuánto que no viene? Es cierto. Chamalo, déjale un poquito el lugar, pelado. Con todo respeto, ¿eh? Ay, yo quiero verlo. Un gusto, Alfredo, pelado trebuco. ¿Cómo estás? Te felicito porque te estuve viendo en la televisión. Qué bueno. Tendría que ver más periodistas como vos. Qué bien. Prometido. Muy bien. Y se publicaron. Bien. Muy bien. Bien por el pelado. Bien. Te felicito, ¿eh? ¿Cómo estás, Alfredo, tanto tiempo? Claro, Alfredo. ¿Fuiste de vacaciones? ¿Cómo estás? Ya, ya volvés hoy. Ya volvés hoy. Ya volvó con todo. ¡Opa! Estuve cargando las pilas en enero. ¡Epa! Comiendo mucha bananita. Ya volviste. ¿Qué volviste? Antes de Pablo y de Luis. Bueno, no, no. El plátano y la bananita dolca. ¿Vos le vas a hacer el pase a Luis y a Pablo? Qué bueno. Sí. Qué momento. De lujo. Qué cumbre. No, ellos me van a hacer el pase a mí. Ah, sí. Ellos te hacen el pase a vos. Sí. Sí, mirá. Sí, mirá. Sí, mirá. Están antes que ellos. Qué lujo. Qué pase histórico. Ya estás preparándote, Alfredo. Ya estás mamita. Ya me estoy preparando. ¿Renovaste la fragancia? Me voy a poner un tapón de un solo oído. ¿En serio? Así no lo escucho a Maju y lo escucho a Rob. Pero ¿no te da un poquito de celos que haya otro cordobés impronta con presencia? Pero un pase de cordobés a cordobés. Estos son más celosos que el juez con De Loredo. Bueno, ayer hicieron las paces. Juez De Loredo y Negri. En mi trestado. Estuve bien una foto, ¿no? Patricia Bullrich. Y los tres. Juez De Loredo y Negri. Muy bien. Así los quiero, ¿eh? Nada de dividirse. Nada de que un radical de golpe le hace un favor al Keareti, ¿no? ¡Epa! Cuidado, ¿eh? Epa, ¿lo escuchaste al gobernador que hoy dijo que él... ¿Lo escuchaste? ...más contra la corte. ¿Qué es contra del cuyo a la corte? ¿Qué estás regulando? Ahora en campaña lo vi dándose la mano con el gobernador de Santa Fe. ¿Dónde está la bujía? ¿Dónde está la bujía? Lo vi que Arete ahora se sacó una foto con Perotti, el gobernador de Santa Fe. Sí. Como queriendo revivir. No. La región centro. Y la intendente Rosario del socialismo. Es cierto, Nelson. Qué raro eso. Quiero usar la mezcla. ¿Viste que la ancha avenida abarca cualquier cosa? Es lo que venga. Sí. Lo que venga. Es una ancha avenida que después... Si un peronista le hace un atajo, doblan, ¿eh? Claro. Cuidado. Después le meten bicicenda a todo. Atento. La ancha avenida le meten bicicenda a todo. Estás atento a todo, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo vas a...? Córdoba tiene que seguir siendo la capital del cambio. Bueno, bueno, nunca lo fue todavía. Es cierto. Tranquilo. Tranquilo. YouTube ya casi 2.500. Muy bien. Muchas gracias. Estamos volviendo a niveles de diciembre. ¿Qué es lo que son? De enero. De vacaciones. Claro. Y del mundial y todo eso. No, creo que estás con todo. Con todo. ¿No querés contar? ¿Habrá traído perfumes? ¿No querés contar un chiste? Ah, las fragancias. Claro, las fragancias. Tengo fragancias para ustedes. El lo de Leucón, tiene el lo de Leucón. ¿Cómo está el lo de Leucón? Lo renovaste. El lo de Leucón y ahora tengo el lo de Chabanguito. ¡Epa! Es para los más chiquitos. Los sub-15. Claro. Para Millennial y Centennial. ¡Qué buen! Fragancia que va a sacar mi hijo. ¿Fragancia banana? No. ¡Epa! ¡Es muy buena! Fragancia plátano. ¿O de Plátano? Y hay para las Mabeles también. Es raro lo de Fragancia banana. ¿Hay para Mabeles también? Sí, tenemos para Mabeles. Totalmente. Para todo. Escuchemos una cosa. Pero estamos teniendo problemas con la importación. Claro, pero escuchemos una cosa. Los frasquitos, pero nos complica mucho. ¿Cuándo va a estar en los free shop el lo de Leucón? Porque preguntamos y no estaba todavía. Pero lo están esperando. ¿Cuándo va a estar? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a estar en los free shop? En los free shop, claro. Porque todavía no está. Para mí, los enamorados serían. Claro, claro. Es muy buena idea. Claro. Bueno, estamos viendo porque no damos abasto. Tenemos pedidos de todo el país. Sí, sí. Alguna gente que cuando viajaba a Ucrania me reconoció ahí. Me venía a hacerlo. Me preguntaba, busqué el lo de Leucón en el free shop y no lo encontró. Así que te lo pregunto. Tienen que exigir. Muy bien. Así me gusta que esos consumidores vayan a los lugares y le digan, señor farmacéutico, quiero hacerle la prueba. Sí, a ver. Voy a ver. Si es quinerista, seguro no tiene este permiso. ¿Tiene lo de Leucón? Claro, ahí lo tienen que llevar. Es republicano. Si tiene lo de Leucón, es republicano. Y escúchame, ¿está en precios justos? No, nosotros no nos sometemos a Sergio Massa. Los precios tienen que ser un acuerdo libre. No, claro, claro. El que fabrica el producto y el consumidor. Claro, claro. Si el consumidor lo quiere pagar, lo basta el control de precios. Muy bien, totalmente de acuerdo. Defendemos la República en la libertad. Sí, sí. Acá dicen, en el cumple, en lugar del perfume Paquito de antes, se va a regalar Ode Changuito. A lo más chiquito. Ode Changuito. Claro, claro, claro. Es muy bueno. Así que le mandamos un saludo a Diego para este nuevo producto de emprendimiento. Diego, un gran. Diego, un gran. Orgurro. Totalmente, totalmente. ¿Sabes de dónde sale la fragancia Ode Changuito? ¿Dónde? De tanto estar sentado en la silla de Luzu TV. Claro. ¿Con esa transpiración? No, no. Ay, no. No. Hacémoslo de Changuito. Ay, Dios. La rompe Luzu. Bueno. Nelson Tentado. ¿No quieres contar un chiste? Porque es un oro, una periodista comprometido con la libertad de precios. Basta, Alfredo, basta. Bueno, un chiste. Voy a contar un chiste. Un chiste. Un chiste bien de Alfredo con Buena. De Borila, claro. Un chiste de Borila. No, estaban dos caníbales conversando. Sí. Y uno le dice al otro, ¿viste esa rubia de allá? Sí. Bueno, yo me la estoy comiendo. Ay, no, no. Un chiste de salud. Muy bueno, muy bueno. Bueno, acá también preguntan por Luis. ¿Qué pasa con Luis? ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? Todavía no es el momento, Nelson. ¿Cuándo vas a reaparecer? Todavía no es el momento. ¿Por qué no tenés privado? La semana que viene. ¿Todavía seguís en vacaciones ahí en la zona de Calderoto? ¿O ya volviste otra vez a Margen del Mundo para preparar todo el año? ¿Cómo estás? No, no. La semana que viene. La semana que viene. Me estoy haciendo desear un poco. ¿En serio? Sí. Estoy haciendo que la gente me extrañe. ¿En serio? Bueno, la última foto suya la publicó el 26 de enero. Mirá. Que subió con un choclero. Mirá. Un vendedor de choclos. Mirá, mirá. Que di el precio del choclo. Exactamente. Índice choclo en Carilo. Mirá. El año pasado, él y sus compañeros vendían mil por día. Sí. Y lo cobraban 200 mangos. Sí. Hoy lo cobran 400 y no llegan a 600 choclos. Mirá, ¿te das cuenta? Claro. Pero hay que decir que lo periodístico está siempre presente. Siempre. Por favor, en las vacaciones. Siempre, siempre. Y hoy, ¿cuándo era el 26 de enero? Y hoy ya está 500 el choclo. Hoy es 91. Totalmente. Con el choclero se me diría. Alejandra. ¿Cuánto? Mil. ¿En serio? ¿Cómo mil? Pero estuviste a mí me dijo. De 400 a mil un choclo. Eso en Carilo. En Pinamar, mil. Me dijeron, a mí me dijeron, los que te vieron. Por la inflación. Que con esta, digamos, casi obsesión tuya por el trabajo, estuviste en Carilo pergeñando un documental por día. Sí. ¿Un documental por día? Si tienes 30 documental. Pero eso es mucho trabajo. Si levantabas de las 7, ponías el pulgar, el dedo gordo del pie en el agua. Estás incluido. Las aventuras de Nelson en Ucrania. No. Estás incluido. Pero me decían que te ponías el dedo gordo del pie en el agua, ya te retirabas. Sí, sí, sí. Después ibas a nadar un poco, te retirabas y pensabas todo el tiempo. Hablando también con un amigo cineasta, Diego Recalde. Sí. Que también va a estrenar películas ahora también. Muy bueno, muy bueno. Tengo el título para Nelson. A ver. Apa. El Castro Bueno. El Castro Bueno. Ojo que es bueno, ¿eh? Claro, por esto de Gelfi. Claro, este no es Castro Chavita. No. Este está al lado del bien. Muy bien. Sí, sí. Pensaste 30 documentales, uno por día, ¿no? Por supuesto. Este no para de facturar. ¿En serio, Luis? Alfredo, vos hablaste con él. Vos estás... Este está maquinando todo el día. Todo el tiempo. No puede descansar un poco. Luis, ¿es así? Sí, sí, sí. Es un gran productor. Es una forma de dar trabajo. Muy bien, muy bien. Esa es tu obsesión. Yo cuando pienso, voy a hacer este documental, van a trabajar. La gente que firma, microfonistas. Muy bien, muy bien. Productores, guionistas. Por supuesto. Es generoso. Esa es tu obsesión. Locutores, locutores, todo. No es un beneficio tuyo. No. No buscas un beneficio tuyo. ¿Por qué estás tan irónico? No. No. Estás casi tan irónico como la ratita mora. No. No, porque te quiero... Lo vas a atreñar a la ratita, ¿eh? Porque te está apreciando, está apreciando tu trabajo, lo que representa. La ratita. No, no, no. Yo sé cuando me la tire envenenada. No. Yo sé, ya le conozco. No, no, no. Y me decían que dentro del proyecto, porque Luis además ha escrito guiones para cine. Es cierto. ¿Cómo? ¿Cómo? No. No. No, no, no. No acabo. Alfredo, pero por favor, estoy hablando de lo que supe de Luis, que está pensando también en dos o tres películas. Sí, sí. Con la clase importante. Además de los documentales. Todo, todo. Todo eso. 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 Todo eso está bueno. Ahí prendo, ¿eh? Ahí se puede oír. Qué bueno. No hay ningún problema. Yo soy muy de asistente, aunque sea. Vamos. Vamos a hacer eso. Está bueno. Muy bien. Hacemos lo que puede ser en pedo, Luis. No, no, no. No, no. Pero Luis toma agua, así que. No, pero claro, claro. Chicos, el lunes vuelve. El lunes vuelve, ¿eh? El lunes. El lunes vuelve. Yo no lo veo. El galletito de agua, entonces, el quesito, con quesito, con quesito, con quesito, con quesito. Y hace el paladar y seguís. Con quesito. Igual me decís el lunes vuelve, pero debe estar escuchando igual. Totalmente. Totalmente. Por eso digo el lunes vuelve. Vamos a tener que rendir explicaciones por lo que estamos diciendo. Bueno, lo estamos elogiando, mirá. Sí. Esa es la curiosidad. La capacidad que tiene de generar trabajo, ideas, todo el tiempo. Muy creativo. Mientras ustedes me gastan, así. No, no. Yo estoy pensando en una película para cada uno. Qué bueno. No, no. Al final resulta generoso. Bueno, acá nos preguntan qué osina ritondo de lo de la matanza. Porque es como candidato. Sí. Y tenemos que hacer algo ahí. Los números, me parece que los están dibujando, ¿no? Sí. Pero claro, ¿no? Ahí tiene veredas para poner la pelopincho. Uf. Perdón. Y de arriba arriba, ¿eh? Está de humor hoy. ¿Qué le pasa? No, no, no. Lo veo serio. Estoy harto ya de esta situación. Sí. ¿Hasta cuándo lo van a seguir hundiendo? Y hasta que cambie el gobierno. Ya no tiene credibilidad, Lindy, lo que diga. ¿Cuántos somos? Y mire si ganan. 46 millones, 47. Mire si ganan. Upa. Y bueno, pasamos a la resistencia. ¿Qué vamos a hacer? A la gente no la vamos a abandonar. No, si ganan ustedes. No, si ganan. Ah, si ganamos nosotros. ¿Cuál es su plan de gobierno? Sí, si ganamos nosotros. Claro, claro. Efectivamente, ¿qué me refiere? Ay, sí que me... Hay que gobernar. No, ahí me agarraba. Va a estar mucho más cómodo. Como Miguel de Seco, entonces eso es todo. Sí, sí. Acá me ganaron Rosario. ¿Te acordás? No, no va a poder venir a casa a participar en el pase, ¿eh? No, algún día hay que escribir esa historia. Sí. Hay que escribir esa historia. Ese impase, ese corte de luz. Y lo que decían en el búnker de Macri. Sí, sí. Llegaba a los votos. Mamita. Y él no la podía creer. Por favor, que suma a Bonfatti. Rompalo, sí, sí. Y bueno, la de 2011. Sí, sí. Hay veces que la gente confía y uno dice, una joda y queda. Y queda. Es una joda. No, pero mirá que una joda. Y la gente... Sí. Porque está harta de siempre lo mismo. Y sí. A veces aparece una cara nueva. Y bueno. Aparte dice, yo pongo el voto, el resto no lo va a votar. Yo lo voto. Y todos pensaron lo mismo. Ojalá no ganemos. Me imagino. Nelson, ¿te invitó ritondo a la Pelopincho? No, no, no. ¿No te invitó? A mí no. Además, sabe que yo no voy. Por ni días, no, no, no. Con funcionarios, diputados y demás. Él lo sabe, sí. El sábado, si hace calor, ¿puede ir Nelson? ¿Le invita o no? Está invitado. Él y Domi, que venga. 29 de máxima, para el sábado. Así que puede ser, Cristian. ¿Le invita Domi? No hay ningún problema. Le pone cloro, la cuida. Todo, todo. Lo dudo. El peachímetro, el peachímetro está bien. ¿Qué es cloro? ¿Se ve como la limpio? No. Agarro, escuchá. Un escobillón. No, escobillón. ¿Escobillón limpio o después de barrer pone el escobillón? Dios mío. El escobillón después de barrer. Andá a meterte. No, primero lo lavabo. Claro. Lo manguerea. Detergente. Sí. Detergente al, ¿cómo se dice? La cerda. Sí, sí, sí. La cerda. Y mucho cloro. Sí. Y ahí, ráncate, ráncate, ráncate. Andá a meterte en la piel después. Claro. Claro. Andá a meterte en la piel después, que ahí se concentra el sal. El verdín. Este es el verdadero barrefondo. El verdín. Detergente barato, ¿no es cierto? Por supuesto. El que no hace espuma. El debidón. El debidón. El que venden en el suelto. Y ahí agarramos primero. Sí. Rasqueteamos bien. Sí. Manguerazo. Claro. Y después de eso, la llenamos la pileta. Con el cloro, ¿sí? Con el cloro. ¿Cuál es la capacidad de esa pileta? Cinco litros. No, no, la capacidad es gente. ¿Cuánta gente puede meter ahí? Lo que vos quieras. ¿Cómo lo que vos quieras? Si va Nelson, por ejemplo, cuando va Nelson, va Dominic, no puede meter mucha gente. ¿Cuántos metes ese día? Cinco litros. Cinco litros. Damos veinte amigos. ¿Ves? ¿Pero cuántos metros tiene cinco litros? ¿Cuántos metros tiene el árbol? No, hay playita. No hay playita. Hay playita. Yo, a mí lo que me preocupa es el cloro, el tipo de cloro que utiliza. Sí, ahorramos guardavidas, por ejemplo. Sí. Claro. No, a mí me dijeron que producto de lo natural hay una flora ictícola también. No, no, no. ¿Qué fea imagen? Naturalicemos eso. Hay una fauna ictícola. Pero para eso tiramos los pecaditos, porque se comandó. Tengo una pecera, una palometa. Sí, no. Y te comen todo. Cristian, ¿tiene perros usted? Sí. ¿Y entran a la pileta los perros? Y a veces, cuando hace mucho calor. No se reen. ¿Qué los va a dejar sufriendo, pobre animal? No, claro, estamos de acuerdo ahí, pero ahí estamos dudando de la higiene del agua. Claro. Si el perro se mete. Porque el perro, si quiere ir al baño, no pide ir. El agua es un problema. Cuando pasa de marrón a verde. Bueno, ¿cada cuánto cambia el agua? Una semanita máximo, ¿no? Una semanita máximo. Y depende, porque no tenemos demasiado flujo. Sí. Depende. Claro. Dice que no hay presión. Sale poquito de la manguera. Claro. Claro. Dice que te lo estamos a dar. Ahí hay mucha experiencia de pelopencha, ¿eh? Por suerte, ahora que dijeron agua, no salió a los pisos, ¿no? Sí. Hola. 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo nombraste? Muy bien. ¿Sabés que yo no? Sí, sí. Sí. Hay que cuidar el agua. ¿Puesta, ministro? Pero, ¿usted hizo el asado ayer? ¿Alguien verlo? Sí, me tocó, Nelson. Pero si fue con traje. Ay, dejásele en bromar, Sergio. ¿Qué vas a hacer así? No, bueno, pero... ¿Fue con traje usted? Después se puso una camisa tipo mantel. No, no, no. Sos loco. Llevé el corte... ¿Te gusta el Thomas Hawks? ¿El corte ese? Ah, bien popular. Bien, bien salieron a la gente. Bien Nacampop. Bien Nacampop. Es puro hueso. No sabes la carne, es una manteca. ¿Quién pagó? ¿Quién pagó? Ustedes. ¿Qué pasa? No la pusieron. Inocente la pregunta, Nelson. ¿Qué pregunta? Pero lo importante es que nos dijimos puertas adentro. Sí. Todo. Cara a cara. Por ejemplo, ¿Usted qué le dijo a Kicillof? Nada, le dije, venís bien. ¿En serio? O sea, le mintió. Venís bien, o sea, en Fler. ¿En qué? ¿En qué? A ver, venía de comerme a los del campo. Les dije un subsidio por el tema de la sequía. Y ya sabés cómo se bajaron los lienzos, ¿no? Así que no va a ser difícil que congeniemos todos y que busquemos la fórmula de unidad. Leyó el artículo ahí de Ignacio Ortelli en Clarín que habló del tema de la mesa política y todo eso. Y que usted dijo ahí en esa reunión, él dijo, es incompatible ser ministro de Economía y candidato. Claro. Muy bien. Yo no puedo heredar mi pesaderencia. No me echaron culpa. ¿Nos promete y jura con su sangre que no va a ser candidato? A ver, bueno. Así como dijo que iba a combatir los ñoques de la Cámpora. A ver, te lo juro por Toto y Mili. No, pero no crucen los hijos. Sergio, no cruces los dedos. No, no. No, no. Va a ser como dijo, voy a barrer con los ñoques de la Cámpora. No, bueno. Sí, con el escobillón de Cristian. Ya tan así, tan extremo, no. No, necesitamos de todo, la verdad es que en esa época yo era muy sectario. Ah, ¿sí? La verdad es que sí. Su jefe de campaña era Alberto Fernández. Sí, sí. Y ahora, mira, compromiso asumido que no es candidato. ¿Listo? Bueno, por ahora no. Por ahora no. Pero, escúcheme. Por este periodo. De muerto. No. Pero escúcheme, siendo que usted es un hombre del presidente, porque lo puso el presidente ahí. Ponele. Sí. Ponele. ¿Qué hacía en la reunión donde hablaban mal del presidente? Bueno. A mí me gusta siempre estar en esos asados, sacar el cuero. Yo soy especialista en eso. Ahora, usted está como muy activo, ¿no? Porque ayer se reunió, mira, ayer se reunió con Kicillof. Sí. Hoy se reunió con Uñac. Sí. Ahora está por hacer anuncios con el gobernador Pampea. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos créditos para las pibes? Él va con la billetera, ¿viste? Alguien tiene que trabajar. Pero credititos. Credititos. Pero, bueno, va con la billetera a todas las provincias. Alguien tiene que llevar el día a día, ¿no? Pero está construyendo poder para algo. Alguien tiene que resolver cosas, ¿no? Sí. El dólar. ¿Y quién? Bueno, alguien tiene que gestionar. ¿Usted resuelve algo? Alguien tiene que gestionar, Nelson, ¿no? Pero usted resuelve algo. Pero, a ver, ¿cuánto cerró el dólar? 3.77. ¿Cuánto? Bueno. ¿Cuánto vendió la tasa central? Claro, claro, claro. ¿Está cuánto? Bueno. No, no. Tranquil, sí, sí. Gol. Baila. ¿Baila? No, qué gol. Sácalo. A ver, estaba a 3.81, vamos. Pero el 2 de enero estaba a 3.40. Está bailando, saca la lengua. ¿Cuánto, cuánto? Está excitado. Bájate ahora. Ahora está a 3.77. Bajó 9 pesos. 9 pesos en una semana. Bueno, todo el día iba a 3.90, 400. El dólar García Moritán, escuché. Sí, sí. Bueno. ¿Cuánto vendió la tasa central? ¿Cuánto vendió? Perdón, si les molesta, estoy trabajando. No, pero... No, está bueno. Aprovechemos. Que hable cuando suba, también. Sí, que hable cuando baja. Ay, bueno. Aprovechemos que estamos hablando con la economía. Y le preguntémosle a Javier Milei, porque ayer causó mucho furor, Nelson, en las redes, un Milei perseguido con el búho. Sí, de Rivadavia. Tremendo. Esa Rivadavia. Fue tremendo. Fue tremendo. Cuando se o... O sea, digamos, yo sufrí una emboscada. ¿Por qué? O sea, digamos, porque después me avisaron que era un dibujito. O sea... Pero es obvio que es un dibujito. Está ahí, mira atrás. Está lleno. Hay un montón. ¿Qué me mirás? No, pero está ahí, está ahí. O sea, digamos, ¿qué me mirás? Lo que pasa es que la lechuza gira la cabeza. No lo está mirando usted. Y son varias. O sea, digamos. Sí. ¿En serio? Sí, sí. Hay toda una familia. Son dos de allá y hay otra de acá atrás. Claro, bueno. Claro. En la mesa. En la mesa. En la mesa también. Me mandó la lechuza. O sea, y acá en el micrófono también. También. O sea, digamos, sí. Me están controlando. Me quieren bajar. ¿De dónde lo quieren bajar? ¿De dónde lo quieren bajar? Sí, la casta. La casta. Muy bueno, muy bueno. En el barrio 31. O sea, digamos. Sí, sí, sí. Y es lo que pasó con el censo, ¿no? Bueno. Sí. O sea, digamos, no se puede confiar, o sea, digamos, en un grupo de gente que ya tiene experiencia en truchar estadísticas. ¿En serio? Nelson. Sí. O sea, digamos, es como poner a cuidar a las ovejas por el lobo feroz. O sea, digamos, se la va a comer. Ahora, ¿usted va a tener los fiscales suficientes para que no le roben los votos de la matanza? Bueno, o sea, digamos, yo sé que la sociedad civil, en su gran mayoría, va a cuidar mis votos, los votos liberales. O sea, digamos. Sí. Sí. ¿Sí? Mire usted. 2.600 en YouTube. Y en la segunda vuelta. Vamos todavía. ¿Usted a quién le va a dar los votos? O sea, digamos, yo voy a entrar en la segunda vuelta, Nelson. Por eso. No me bajes el precio. Por eso. ¿Quién me va a dar los votos a mí? Estoy abierto. Y si llegara a ganar, hipotético caso, ¿tiene para armar un gabinete? ¿Tiene gente conocida, gente tipo? O sea, digamos, sí, pero no lo voy a decir porque no quiero exponerlo. Bueno, pero tenemos que saber quiénes son para saber si lo votamos o no. Por ejemplo, jefe de gabinete, jefe de gabinete. O sea, digamos, mi hermana. Sí, su hermana, ya sé. Ministro de Economía. ¿Es en serio? Uno de mis mastines. ¿Es en serio? Ministro, sí. Ministro de Seguridad. Sí. Otro de mis mastines. Ministro del Interior. Otro de mis mastines. ¿Te faltan dos? ¿Cuántas mastines tienes? Cinco. Bueno, Ministro de Educación. Ah. Otro de mis mastines. En un dos ambientes no vive. Y desarrollo social. O sea, desarrollo social no va a ser falta. Se dinamita, se edifica. ¿Qué va a hacer usted con ese edificio? Lo dinamitamos. ¿Sí? O sea, digamos, sí. Presidente del Banco Central. También se dinamita. ¿En serio? Sí. No se puede. No, yo tengo una duda. ¿Qué hace? Lo dinamitamos y con las ruinas hacemos el museo de la hiperinflación. ¿Qué hace Millet si pasan las generales y quedan en un balotaje, juntos por el cambio, el candidato juntos por el cambio. Juntos por el cargo. Y el kirchnerismo. En cualquiera de sus versiones. Aquí en Apoya. Aquí le dice, gente, hay que votar. A este o a este. O sea, digamos. Es A o B. Serían dos caras de una misma moneda devaluada. Lo mismo, lo mismo. No, no, ¿cómo lo mismo? No es lo mismo. Habría que romper la boleta, impugnar o votar en blanco. O sea, para ustedes son lo mismo. Salvo, o sea, digamos, si el candidato se compromete con las ideas de la libertad. Bueno, o sea, digamos. Pero si viene Cristina y le dice, yo soy liberal, ¿usted le cree? Sí. O sea, digamos, está condenado por chorra. Muy bien, muy bien. Bueno, se jugó. Muy bien. Pero ¿qué? ¿Le cree y le dice voten a Cristina? No, o sea, digamos. No, no creo que llegue porque ella dijo que no se iba a presentar. Sí. ¿Y usted le creyó? ¿Qué le cree? Bueno. Bueno. Inocente no es. O sea, digamos, está condenada y dijo que no se presenta. Digamos. O sea, no la veo debatiendo conmigo. O sea, digo. En serio. Y sí. ¿Con quién le gustaría debatir a usted? Con el comunista de Horacio Rodríguez Larreta. Con Cristina, ¿no? ¿Cómo le gusta? ¿Qué le diría a Cristina? O sea, digamos. No creo que tenga ella, o sea, digamos, la capacidad ni la preparación. Porque las dos veces que se presentó, o sea, digamos, las dos veces que se presentó como candidata, no debatió. Es verdad, es verdad. Pero, o sea, digamos. ¿Cómo le baja el fondo? Le preguntamos por Cristina a hablar tranquilo. Le preguntamos, por ejemplo, ¿y a Larreta qué le diría? ¡Zurdo comunista! Ya conocemos tus métodos en la ciudad de Buenos Aires. Ya sabemos que quiere valigiar a todo el mundo. Y a Cristina no le dice nada. Perdón, no sé. O sea, digamos. ¿De qué? No le dice el calificativo. O sea, digamos. Ya te dije que Cristina es una chorra. ¿Qué más querés que diga? Ideológicamente. O sea, digamos. Sí. Simpatiza con las ideas de Putin, de Maduro y de Díaz-Canel. O sea, digamos. ¿Qué más querés que te diga? Pero no le dice el comunista como a Larreta. Así. O sea, digamos. Ya te estuve dando demasiados indicios. No. Se enojó. Por ejemplo. María Eugenia Vidal. Bueno. O sea, digamos. Es la evita amarilla. La evita. ¿Ve? ¿Cómo la descalifica rápidamente? Ah, sonrisita que le pone. Sí, o sea, digamos. Sí, 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 o sea. Y si fuera a masa el candidato, ¿le gustaría debatir con él? No tengo ningún problema. Muy bien. Tienes un tono amical con Sergio de acá, Sergio de acá, Javier de allá, ¿no? Por eso. Mirá que puedo liberar el dólar, ¿eh? Ah. ¿Eh? Mirá que te como, hermano. Mirá que te como. Usted está agrandado, ¿no? No es dólar la panza, Nelson. ¿Cuánto al dólar hoy? 3.77. 3.77. Pero estaba 3.40 al 2 de enero. Esa es la medida. Aumentó 35% la carne, se caen las reservas. Se va a seguir bajando de a poco. Mirá lo que le dice, Ana. 6% de inflación mínimo en enero. Pero en abril un 13, ¿eh? Pero si viene 5 aumentos. Sí, acompañado de 2 ceros va a ser la inflación. 5 aumentos. 300%. La pilla que se viene va a ser tremenda. Mirá, mirá, mirá. ¡Que me mirás! No. No, no, no le asustes. Ya, digamos, le estoy diciendo a la lechuza que está. ¡No! El micrófono. No, déjala la lechuza tranquila. Dejala la lechuza tranquila. Y eso que está así. ¿Estás perseguido? Y eso que está acotada. Está perseguido. Pero me sigue mirando. Sí, pero ¿quién cree que la lechuza? No sé, adiós. Sí. ¿Pero usted qué piensa que puso ese micrófono con la lechuza ahí? Que lo hicimos a propósito. O sea, digamos, puede ser alguien de Juntos por el Cargo del Frente de Chorros. No, no, lo puso el personal de Técnica de Radio Rivadavia. Es el logo de la radio. Son infiltrados. Pero no. Vos no viste películas y series. Sí. No sabés cómo se manejan los servicios de inteligencia. Pero tiene 90 años este logo. Claro. Digamos, sí, pero esto es reciente. Usted dice que lo mira usted. Que la lechuza lo mira usted. Me está mirando. Hace un dibujito. Recientele algo. Lo quiere intimidar. No, escuchá. Encima la operadora pone la lechuza, la lechuza. No. O sea, digamos, no. Me van a volver locos. Me van a enfermar. Me van a enfermar. Qué barbaridad. Muy bien, muy bien. O sea, digamos, sí, o sea, digamos. Perfecto. Sí, lo sigamos. Bueno, dejémoslo al ministro porque está ahí con el gobernador de La Pampa. Claro. Qué bronceado que está Sergio. Sí, cómo se lo ve. Anuncio para las pymes. Sí, porque está quemado. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Mientras ustedes critican, yo trabajo. Claro. Bueno, anotemos, ¿no? Un gobernador por día, ¿no? Que sí lo funean. Sí, sí, efectivamente. Ahí va. De Mendigura. Aparte lo muestran en las imágenes que se hace circular su equipo como un presidente, ¿no? Sí, en el centro. Un liderazgo al frente de él. Va con billetera. No, escuchando lo que dicen súbditos. Sí, sí, sí. Con alguien que se hace cargo. Sí. Por suerte ya no usa más chalecos. Así es. Menos mal. Con de Mendigura no se lo ve a Rubinstein, ¿eh? Sí, también. Muy bien. Bueno, perfecto. Hola, Carlos, ¿cómo estás, mi viejo? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nelson? Bien, qué gusto de verte. Es cierto, no se lo ve a Gabriel Rubinstein y tampoco tuitea más picante. No, no. Bajó, bajó el perfil. En silencio. Guardado. Así es. ¿Guardado o le dijeron? Claro, ¿qué dirá de todo esto, no? Un día que hable, que cuente su memoria, ¿no? Sería bueno que escriba un libro como lo hizo Juan Carlos Torres, que contó sobre la época del Ministerio de Economía durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Podría ser el tipo 2, versión 2. Una temporada en el quinto piso. Está bueno. Estaría bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Está el quincho, ¿no? En la terraza del Ministerio. Si ese quincho hablara... Opa, y el ascensor, vidriado, reflejado. Acá Gustavo dice, gracias Carlos por hacernos reír. Gustavo Andino, nos escucha siempre, todos los días. Pablo Matella dice, hola Carlos, ¿cuándo harás la presentación en teatro con todo el pase? Sí, 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 ya lo vamos a hacer. La gente lo pide. Sí, sí, sí. Fabián dice, hola amigos del pase, le quiero dejar una invitación a Nacho Ortelli, Melconian, Durán Barba y Fernando Espinosa. Sí. Soy Cacho Tinturelli y represento a la ONG Tomás Abache y Azul de Prusia. Pero Necho no está en ese grupo. Para que vengan a la marcha para exigir que abran la importación de tintura, que es vital para nosotros. Gracias. Pero Ignacio no se tiñe. Ignacio no se tiñe. Ignacio no se tiñe. Tiene canas, tiene canitas. No, ustedes no lo ven. Y tiene la barba de un color más rojizo que el cabello. Es un rojizo oscuro, no lo ven. Pero la gente es mal y comenta. Sí, sí. Claudia Berbería. Berbería. Lucas, ¿no? Fue Lucas. Esta fue la ratita morando. Sí. Sí. Acá también Hugo dice, me parece que una es una lechuza y el otro es un gallito, el logo de Radio Rivadavia. Sí, así es. Exactamente. Así es. Porque fue la primera en transmitir 24 horas. Exactamente. Entonces tenés el gallo que te despierta y la lechuza de la noche. Que no se persiga tanto mi ley, dicen ahí. Muy bien, muy bien. ¡Zurdos empobrecedores! ¡Bah! ¡Mierdas keynesianas! Basta, es circo. Por favor. Hola, como todos los días, acá estamos Viviana y Jorge. Queremos teatro, Carlos. ¡Upa! Ya vendrá el año que viene, el año que viene. El 24. Te seguimos todos los días desde Ramos. Somos Ali y Goyo. Mira. Ali y Goyo. Mira. Mira qué bien, ¿eh? Sí. Américo dice, hola, muy bueno el pase, no me lo pierdo. Saludos a toda la mesa. Américo de Campana. Muchas gracias. Enrique dice, hola, Córdoba seguirá dando pelea. Besos a Ale y a Pichetto también. Ah, mira. Qué bueno, qué bueno. El amigo Gabriel, dice, de Paraná. Antes de su retorno al ruedo, ¿qué reflexiones puede aportarnos Edu Feynman de la actualidad del país? Bien, Eduardo. Un saludo, Eduardo. Pero que no se raje rápido. Estoy de vacaciones. Muy bien. Efectivamente, pero ya volvés pronto, ¿no? Ah, así es. Chau, querido. Total. Marcelo Saban dice, hola, genio. Ayer me echaron del laburo y tengo problemas de salud y tratamientos con mis familiares. Soy de Rodríguez y necesito laburar. Solo con los shows no puedo. ¿Podrás decirlo a ver si alguien me da laburo? Bueno, igualmente te agradezco. Un abrazo grande todos los días. Tengo 51 años. Es difícil conseguir, pero ustedes me dan la fuerza necesaria para hacerlo. Mira, Marcelo Saban. Vamos adelante. Perfecto. Mandamos un abrazo grande y le deseamos lo mejor. Así es. Lo pueden seguir en Instagram. Lo vas a superar. Y sabés que todo pasa, Marcelo. Bien, bien, bien. Vendá lo bueno. Sí, sí, sí. Nosotros estamos acá para acompañarte. Bien, bien, bien. Singerella dice, hola, estoy escuchando a Kisi desde Londres. Te puedo pedir un saludo para mi papá, Eduardo Singer, empresario PyME. Gracias, Carlos. Perfecto. Qué lindo Londres. Sí, sí. Qué lindo, ¿no? Hoy está con huelgas, ¿eh? Está con una de las huelgas más importantes de la última década en Reino Unido. Así es. Hola, buenas tardes. Por favor, Nelson o Cristian, ¿le podrían enviar saludos a Nora, que se está reponiendo de una operación? Dice Alejandro. Bien, bueno, Nora, felicidades, ¿eh? Y que te repongas bien. Un beso, Norita. Muy bien, un beso afectuoso. Vamos con todo. Vamos. Silvia Fatica dice, hola, Carlos, no tengo chiste para mandarte, pero me gustaría que me mandes un saludo. El pase, como siempre, es colosal. Mirá, Silvia Fatica. Muchas gracias. Qué grande. Bien. Acá dice, hola, Carlos, Adrián, te dejo un saludo para que mandes para el trío Parada Dura. No. Es un trío de música sertaneja de Brasil y tiene muchísimos años. Googlealo y mostrale si no te creen, mirá. Perfecto. Parada Dura. Acá piden Milagro a Bayay que le mande saludos. Te escucha, dice, y te ve desde Madrid todos los días en la radio y el sábado en la tele. D, por favor, que me mande un beso que lo amo. Bien. Milagros, desde la bella Madrid fría en estos días, me parece. Un beso enorme, ya en casi la medianoche. Eduardo Facio también. Bueno, Vero Teixeira. Margarita María Diz. Gabriel, ya lo nombramos. A ver quién más. Walter. Dan Lacadé, también. Marisa Luquez. Eduardo Cepeda. Mirá. Nilda Ferreira. Matías de León, también. Bien. También no tienen idea de lo bien que nos hacen a muchas personas y la ayuda que nos dan y que nos brindan a través del pase. Y ustedes a nosotros, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Mirá qué lindo es recibir un mensaje. Sí. Totalmente, Carlos. Muy emocionante. Hoy me dijeron que vuelve a menos. Vuelve. Sí, Carlos. Vamos a estar muy atentos. Anda por ahí, por los pasillos de la radio. Y está muy mona. Apala. Qué final de programa hoy. Se produjo para el regreso. Se produjo, está perfumada. Sí, sí. Aro, tiene aretes, aretes colorados. Está bueno. El amigo Mario Famán me manda este chiste. Sí, atento. Luego de muchos años de vivir y crecer en la capital, llega el joven a su casa paterna en una chacra lejana, a donde sus padres se habían mudado hacia unos cuantos años, huyendo del bullicio capitalino. Lo recibe la madre, muy feliz con la visita, y comienza a mostrarle cómo se vive en el campo. Mirá. Al preguntar el hijo por la tortuga gigante, la madre le dice, no es una tortuga, es el horno de barro donde se cocina el pan. Mirá. De pronto, el joven se extraña de ver plumeros caminando por el patio. La madre le dice, no, se llaman pollos y en la capital los conocen ya pelados y cocinados. También le muestra el molino de viento, explicándole que no es un ventilador gigante, sino que sirve para extraer agua. Sucesivamente va la mamá explicando cada cosa que el joven le conoce. De pronto el hijo pregunta, ¿y la abuela dónde está la abuela? La madre le responde, está en su cuarto, chateando. ¿Cómo chateando? Dice el muchacho. ¿Hay computador aquí? No, mijo, está cagando en la chat. No, 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 no